Bueno, aquí les voy a enseñar cómo se echa aire a una bicicleta, sea de niño, como en este caso, o sea para adultos. Enchufas la bomba, la enchufas al encendedor de cigarrillo del carro. Está enchufada al encendedor de cigarrillo, ahí se ve con el Tor. Apenas la enchufa ya prende, sin poner ningún gozamiento aquí, ninguno de estos. Sin poner ninguno de esos, solamente le das corriente, abres esto aquí, esto, lo abres, colocas y trancas. Colocas y trancas. Ahí ya está llenando. Lo vas midiendo, porque mira cómo se hunde el caucho, mira cómo lo hunde. Y se va a poner más duro ahorita. Se va a poner cada vez más duro, más duro, más duro, hasta que se llena. Ya está llenando. Ya se puso más duro. Esto es todo. Igual hace con el caucho delante, le pones su perilla. Y listo. Y listo. Esto es todo. Pongo la perilla. Y ahora vengo con el caucho delante, es lo mismo. Saco aquí, con esto con esto un poco ahí con fuerza y tranco si no tranco ella no infla porque el aire se bota voy a cortar el video para que no se haga muy largo corriente a la bomba igual con los carros sin poner ningún gusanillo ella va a echar aire el carro tarda más pero te llena cualquier caucho te llena caucho de carro de moto, de bicicleta